Pues creo que bastante genuino, ¿no? Pues porque vivo con ellos. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Hija de Mijares revela cómo le hace para imitar a la perfección a su mamá. La hija menor de los cantantes Manuel Mijares y Lucero ha logrado cautivar a sus miles de seguidores con sus habilidades y carisma ya que heredó todo el talento de sus famosos padres y al parecer quiere ir por el mismo camino de ellos y todo indica que llegará muy lejos con su talento ya que con su ternura y transparencia enamora a más fans. Y más allá de tener talento para el canto y la actuación, también tiene mucho talento en el ámbito de la imitación ya que en más de una ocasión lo ha demostrado imitando a sus padres y lo hace de una manera que le encanta a todos y cada vez que tienen la oportunidad se lo piden y en esta ocasión en una entrevista con los medios la podemos escuchar decir Pues ya saben que es su sonrisita, que es su movimiento de cuellito Dijo en relación a su famosa madre, la actriz y cantante Lucero y empezó a imitarla y agregó Que es su ojito pispireto Comentó la protagonista del mago para decir lo siguiente en relación a su famosa madre Pues creo que la he aprendido pues a imitar un poco Pues porque porque tanto que la veo siempre y pues ahora sí que es mi mamá Dijo entre risas y concluyó con lo siguiente la hija de Manuel Mijares Comentó la protagonista de la obra de teatro El Mago Y es que todos los fans de sus padres aman la versión de la cantante Lucerito Mijares Ya que es mitad Manuel Mijares y mitad Lucero Ante ellos sus padres no han dudado en apoyarla en sus sueños Ya que talento le sobra, sus fans obviamente se muestran de lo más felices En los comentarios la felicitaron a la joven con los siguientes comentarios Me encanta cuando su hija lo hace Me encanta su forma de ser y ojalá siga siendo así Que nunca cambie nuestra Lucerito Tiene todo nuestro apoyo incondicional ¿Y tú qué opinas de la forma en que imita a Lucerito Mijares a su mami? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video